Yo tengo tres empresas aquí, yo tengo la producción de leche, la producción de queso y la comercialización del queso. Entonces el tema era a cuál nos dedicamos de las tres. Entonces en un principio nos habíamos dedicado a todo lo que era comercialización y marketing del queso, pero en este minuto el punto más fraco del campo o de la empresa es la producción de leche y los corderos. En Chile hay muy poca experiencia en producción de leche de oveja. O sea, hay mucho cordero que se cría con su madre, pero yo tengo que ocupar la leche para hacer queso. Entonces finalmente nos fuimos por ese lado a ver cómo podíamos innovar en esa parte. Por ser tres empresas yo tengo que ir caminando con todas las patas a la misma distancia. Y eso es de las cosas que nos sirvió Eurochile un poco a ordenarnos por dónde, para dónde queremos ir, a dónde queremos llegar y toda esa parte. Todos los años viene una persona de España a enseñarnos a hacer los quesos. Nosotros hacemos un tipo manchego, que es un queso oveja típico de la zona vasca de España. Y siempre están viniendo a enseñarnos un poco más cómo hacerlo, otros productos. Por ese lado de innovación como que la empresa estaba como bien parada.